Hoy No Caminaré a casa con mi amor, las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor, cuando todo está oscuro Sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando tú te acercas Y qué pasa Que se abrirá como mi corazón cuando tú te acercas Y qué pasa Será esta noche que ya nunca se olvida, con el rey, cantar y bailar, disfrutando la vida. Por llorar en la tristeza y el mar, y tanta pena del mundo, nadie escucharé los violentes cantar, en la noche sin rumbo. Que pasará el misterio de un padre, con el sal de la noche. Que pasará el misterio de un padre, con el sal de la noche.